Música Muy buenas chicos, aquí te va su HD en un nuevo video en Splatoon en modo competitivo Este ya sería el capítulo número 3 y comenzamos Ya nos acaba vídeo desde el 29 de mayo si no me equivoco Y lo siento mucho, lo siento, pero he estado muy liado estas semanas Y bueno, espero... espero que no me vuelva a pasar Comenzamos partida Perfecto Me he cambiado el arma He subido un par de niveles Ya soy rango A- Antes era C o B, no me acuerdo muy bien Bueno, que ya he subido un rango Y venga, a por el pez dorado Muy bien, venga, morados Podemos contra los verdes ¿Qué color es ese? Muy bien, cogemos el pez Matamos a este ¿Cómo se escapó? Muy bien Hemos bajado el contador al 99, vale, vale Vamos ganando por un punto Vale, mi equipo tiene el pez Bajar el contador, venga Muy bien A ver, ahí donde está el pez No, 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 no Uf, uf Casi nos matan, pero no A ver, ahora nos quitan el pez Mira, mira, aquí tenemos a un personaje Qué bonito Mira, muy bien, te has muerto Me has ahorrado el trabajo Muchas gracias Venga, vamos rapidito A por nuestro pez No, no Es que loco Es que madre mía ¿Cómo adivinan? Venga, por mí seguro Bueno, si ganamos por un punto A mí me da igual Mientras Nos ganemos Ah, va a bajar el contador Como ganan ellos Es que Muy bien Mi equipo va perdiendo A ver, ¿alguien puede matar a ese asqueroso? Muy bien Un poquito tarde, pero bien Muy bien, muy bien, muy bien Reventamos esto Perfecto Aquí hay un cian Macho Ay ¿A cuánto está el contador? Venga, baja el contador ya de una vez Hay demasiado cian en el mapa A ver, cerca de nosotros A ver No, 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 no Muy bien, muy bien Muy bien No sé si es que van a por mí o algo A ver, una bombita ¿Dónde está el pez? Ahí está el pez Macho Usamos una meta especial para esto Muy bien No Muy bien Gracias por salvarme equipo Muy bien, muy bien Algo que hace Algo que hace bien mi equipo Hay que decirlo A ver, muy bien Subimos por aquí Espero que no me vean No me han visto No me han visto Seguimos Vale, sí que me han visto Sí que me han visto Yo sigo con el pez Susiérate tú, amigo Oh Sería vivo, tío Madre mía Me ha matado esa mierda azul Nah, qué mal Vale No, queda uno vivo De cada clip Vale Hacemos otro salto Muy rapidito El pez dolo para el rival ¿Seguro? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? Siempre con el rodillo Siempre con el rodillo ¿Y esto cuenta como arma? No, no Está bajando demasiado el contador Muy bien, muy bien equipo Muy bien Muy bien Ahí tenemos nuestro pez Lo que nos pertenece Es que Qué asco dan Muy bien Casi Vale Lo cojo yo Vale Estoy diciendo al equipo Que venga para acá Vale, uno menos Pero me ha hecho Siempre tengo es tarde Madre mía Madre mía Enamorados Todavía sigo Diciendo que no sé qué color Es el equipo enemigo No lo sé Vale Es que de verdad De verdad, de verdad, eh De verdad No me puedo hacer una épica, ¿no? Vale Muy bien Sí No Venga, por Dios Y avanzamos otra A ver, quitao, quitao Venga, venga Pero muélete ya Es que aquel no se moría Me va a decir que va a coger el pez Con esa arma, tío Vale, no Pez perdido Vale, ahora hay que impedir Que pasen Hostia, ¿cómo llego el tinto aquí? A ver Vamos a quitarles el pez Muy bien Lo cojo yo Muy bien Muerto Ese idiota Que ya me tienes Está tocando las narices ya Muy bien Ahí tenemos a uno ¿Esta bomba dónde ha salido? ¿Esta bomba dónde ha salido? Ahí arriba Vale Es que macho A ver ¿Dónde vienen esas bombas? ¿Dónde vienen? No, no, no Ese tiene ¿Dónde ha venido eso? Me van a matar Pero yo Yo a lo mío Yo a lo mío Muy bien Muertiti No Mi equipo no muera Hostia, está todo mi equipo muerto Qué mal Bueno, quedan 10 segundos No creo que Hagan la remonta del año A ver Yo voy a lanzar bombitas No, no, no Ahora va a ser prórroga Prórroga seguro Ah, qué bien No ha habido prórroga Qué bien, qué bien Muy bien Vamos a ver Cuánto Hemos ganado por bastante 38 a 27 puntos Muy bien, muy bien Bueno chicos Si os ha gustado Dejar un like Y si sois nuevos en el canal Suscribíos Si queréis seguir viendo Nuevos vídeos Y bueno Subimos 23 de rango Muy bien Y nivel 32 Pero bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Yo te voy a lanzar bombas